¿Cuáles son las causas de la eyaculación precoz? Realmente no sabemos cuáles son las causas de la eyaculación precoz, pero vemos que está más o menos asociada con las personas que tienen altos niveles de estrés, de angustia o de ansiedad. Y algunas personas piensan que es falta de maduración también del sistema nervioso periférico, pero realmente no lo sabemos. ¿Cuáles son las causas de la eyaculación precoz? Fuera de lo que acabo de mencionar, los altos niveles de estrés, ansiedad, angustia, en las cuales puede haber relación con la eyaculación precoz, no existen otras enfermedades importantes que tengan relación con este padecimiento. ¿Cuáles son las causas de la eyaculación precoz? Y como decía, de la erección, de la disminución de la erección, realmente hoy por hoy la gran mayoría de los pacientes pueden mejorar de este problema, ya sea con tratamientos hechos con la pareja de ejercicios que se les pueden enseñar, como medicamentos en los cuales podemos retardar la eyaculación. Hay medicamentos para tomar antes de la relación sexual o para tomar en forma permanente y no perder la espontaneidad de la relación. Sí, realmente pueden volver a recaer porque las causas de ansiedad, de angustia u otras físicas, pues permanecen, entonces puede volver el problema, pero los pacientes que mejoraron con un tratamiento, en la gran mayoría mejoran con otro tratamiento.